Record Man World TV, televisión para todo el mundo, desde la hermosa ciudad musical de Colombia y capital de la cultura en América. Gracias a todos mis seguidores peruvieron junto a las aventuras por todo el mundo. Hoy desde la capital de Los Escobos, después de cualquier otra parte del mundo. Record Man World TV les dice sean muy felices.